Hola clase, hoy yo y Jerry vamos a hacer mangonadas. Los ingredientes que tenemos son jugo de peach nectar, jugo de limón, tajín, y chamoy, y los mangos. Primero, Jerry lava los mangos, luego pilar los mangos, así, picar los mangos. Jerry puso un tazo de hielo en la licuadora. Jerry puso los mangos en la licuadora. Pongo el jugo de lector en la licuadora y la mezcla. Así que uso el chumoy en la taza. Jerry puso el jugo en la taza. Sí, puso el chile en el jugo. ¡Esta clase es una mengunda! Muy bien. Muy bien. No. 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 No.